Besame Como si fuera esta noche la última vez Besame, besame Mucho, que tengo miedo a perderte Perderte después Besame, besame mucho Como si fuera esta noche la última vez Besame, besame Mucho, que tengo miedo a perderte Perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mi Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, lejos de ti Besame, besame mucho Como si fuera esta noche la última vez Besame, besame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Besame, besame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte Perderte después Perderte después Perderte después Perderte después Gracias por ver el video.